En realidad, leyendo a Julio Verne y leyendo a Muñequitos, entré en el mundo de la literatura un tanto de manera ingenua. Pero creo que en el año 63, yo tuve el primer choque con la literatura, que es un libro que se llama El Motín del Genio. Entendí que había personajes, que había situaciones, que había conflictos, que había palabras, que había algo que me llamaba la atención y que era muy fuerte para mí. En esos años, yo todavía soñaba con ser un cantante de rock. Eso es lo que yo quería ser. Yo oía los Beatles, los Rolling Stones, oía Polanka. Yo quería cantar. Y de hecho, cantaba. Y de hecho, me interesaba mucho oír radio, oía mucho radio y oía esa música. Y leía esos libros. Y fui entrando poco a poco al mundo de la literatura. Empecé a escribir suavemente. Me interesó el cine, me fui hacia el cine y me hice crítico de cine aquí en el ICAE. Y entre una cosa y la otra, fui vinculando el cine, la literatura y la música. Y en el año 72, publiqué el primer texto. Y luego empecé a publicar crítica de cine. Mucha crítica de cine. Esa fue mi verdadera escuela como entrenamiento, digamos, verdadero entrenamiento de escritor. El teatro fue un gran maestro para mí. No solo lo fue el cine, también lo fue el teatro. Y ese es un periodo muy rico, donde yo también hice contactos con la vanguardia teatral cubana, que todavía estaba en activo. Y ahí empecé a entender lo que podía ser el trabajo con el teatro. Entonces, en esas dos direcciones me moví. Ya en ese momento me había alejado un tanto del cine, me había acercado más al teatro. Pero seguía siempre fiel a la música y a la literatura. Que han sido, digamos, los dos territorios míos más grandes. Esa confluencia me permitió, por un lado, el desarrollo de mi pensamiento narrativo como escritor. Por otro, el desarrollo de mi pensamiento ético como escritor. Por otro, el encuentro con mi generación de escritores. Con Arturo Arango, con Senel Paz, con Abilio Esteves, con Ronaldo Padura. Lo que yo he aprendido con los Beatles es el esfuerzo que siempre hicieron por hacer un álbum diferente cada vez. Que no se pareciera al álbum anterior. Y el esfuerzo que estaban haciendo continuamente por modificarse internamente. Y esta enseñanza implicará siempre un esfuerzo. E implicará incluso que alguien te abandone. Y hay que asumirlo. Hay que asumir que algún público deje de leerte o deje de escucharte. No importa. Tú debes seguir. Si de verdad esa es una necesidad para ti. Y tienes que hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!